buenas le doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión vamos a desarrollar una inducción matemática que me solicitaron bastante interesante de mucho cuidado más que todo es potencia y van a ver que es bastante bastante fácil entonces vamos de una vez a darle o sea lo primero que tenemos es una función como esta 3 a la 1 más 3 a la 2 más 3 a la 3 más punto 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 más 3 a la n es la suma de todas las bases de 3 le da una potencia en el cual va a ser igual a 3 medios por en este aspecto va a ser por 3 a la n menos 1 primera característica de apretó él no está fijando lo primero que tenemos que desarrollar es indicar si la función primer proceso es sea hay que demostrar cuando la función es un valor constante sea n es igual a 3 o sea vamos a ver en las tres posiciones primeras a ver si la función se cumple entonces lo que hacemos es en las primeras tres condiciones lo que hacemos es sumar o sea agarramos 3 a la 1 más 3 a la 2 más 3 a la 3 va a ser igual a quien a 3 medios por 3 a la 3 menos 1 lo que hacemos es sustituir la n por 3 entonces aquí decidimos 27 bueno agarramos la calculadora decimos 3 más 3 a la 2 es 9 más 27 de este lado son 39 es igual 3 medio 3 a la 3 a la 3 es 27 27 menos 1 es 26 por 3 dividido entre 2 estamos hablando de 39 ustedes lo hacen ahí en la calculadora van a ver que si me da entonces esto es verdadero verdadero primer caso segundo caso recordemos que son tres casos cuando la una inducción es verdadera o falsa asumimos asumimos verdadero verdadero cuando n es igual a k donde k es un número ¿quién? natural o sea k puede ser cualquier número natural en este caso sin el 0 no es necesario con el 0 y la función nos va a dar igual entonces vemos un caso lo que hacemos es sustituir por k en toda la función entonces me quedaría 3 a la 1 más 3 a la 2 más 3 a la 3 más punto 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 más 3 a la k es igual a 3 medios a la 3 a la k menos 1 entonces ya tenemos que eso vamos a asumimos que es verdadero el otro punto que es otro punto muy importante es que demostramos demostramos a través de procesos algebraicos factorización simplificación multiplicación de polinomios a ver si n es igual a k más 1 o sea es una unidad sucesora de k entonces vamos a ver si es cierto primero copiamos estos elementos igualitos o sea 3 a la 1 más 3 a la 2 más 3 a la 3 más punto 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 más 3 a la k ojo y aquí viene el truco aquí le tenemos que sumar el sucesor ¿cuál es el sucesor? 3 a la k más 1 y eso es igual a este lado sustituyendo la k por k más 1 entonces me quedaría 3 medios por 3 a la k más 1 ojo a la k más 1 menos 1 recuerden que este menos 1 aquí tal vez se puede enredar que está en la potencia no es parte de la base ok tenemos esta expresión estas primeras es esto mismo lo que hacemos es copiarlo o sea 3 medios por 3 a la k menos 1 más 3 k más 1 es igual a 3 medios por 3 a la k más 1 menos 1 profesor ¿qué hago ahí? aquí está un poquito más complicado lo que voy a hacer es distribuir este señor por cada uno distribuir es multiplicarlo entonces digo 3 por 3 se mantiene la base y sumamos los exponentes o sea k más 1 sobre 2 menos 3 medios por 1 3 medios más quién en este caso sería 3 a la k más 1 es igual a quién? a 3 medios a la 3 a la k más 1 menos 1 profesor y ahora yo diría que este y este se pueden sumar es como que yo tuviera x medios vean como es que sea x es igual a 3 a la k más 1 entonces tuviera x medios y el otro sería x estos dos se suman un medio más 1 sería 3 medios por 3 a la k más 1 he ahí el truco ahí está el truco escondido porque la gente viene pero ¿pero cómo sumo estos dos? pero ese es un medio vean aquí a la 3 a la k más 1 y aquí tengo un 1 a la que? a la 3 a la k más 1 y sumo 1 más un medio 3 medios ¿por quién? 3 a la k más 1 menos 1 es igual a quién? a 3 medios por 3 a la k más 1 menos 1 observe quizá con factor común 3 medios entonces me quedaría 3 a la k más 1 menos 1 es igual a 3 medios por 3 a la k más 1 menos 1 ya lo demostramos queda esto demostrado por lo tanto queda esto demostrado pero yo siempre lo demuestro con una carita feliz porque hay que estar feliz cuando uno logra las cosas vean que sencillo es de varios cuidaditos o sea aquí no es solo aprenderme las fórmulas por aprenderlas sino tengo que desarrollar cada uno de los puntos ya demostramos un concepto matemático bastante interesante bueno ojalá que les haya gustado esta inducción matemática y los espero en mi canal y cualquier duda o consulta no duden en escribirme y decirme pero a ver haga tal ejercicio no solo en matemáticas sino en finanzas, economía, recursos humanos en lo que ustedes deseen porque podemos buscar investigadores especialistas de las áreas nos vemos y no se les olvide suscribirse a mi canal cuídense mucho chao